Si tenemos alguna especialidad que siempre estamos condenados a asistir, especialidad médica me refiero en concreto, es la odontología. La odontología es esa especialidad de la cual, si avanzamos en el tiempo, el deterioro nos lleva a tener que tomar soluciones dignas para producir salud por medio de la alimentación, porque es la base de la alimentación, es la entrada del alimento y es la que nos controla los distintos órganos y el funcionamiento de los mismos. Hoy vamos a hablar de este tema con una determinada odontóloga licenciada en odontología por la Universidad Española, es doña Ángela Caro. Con ella vamos a hablar de temas odontológicos, de qué medidas se pueden tomar, qué tratamientos se pueden realizar en esta llamada edad del adulto mayor. Hoy vamos a ver estas noticias médicas, a ver qué nos traen de nuevo, que podamos aprender algo. Empezamos. Muy pocos adultos mayores informan al médico sobre la pérdida de memoria. Los expertos creen que con frecuencia es un tema tabú debido a los miedos sobre la demencia. ¿Le preocupa el olvidarse de los nombres de las personas o el lugar donde dejó las llaves? ¿Cree que pudiera ser una señal de demencia inminente? Parece ser que la mayoría de los estadounidenses no se lo comenta al médico, según un estudio reciente realizado sobre más de 10.000 personas en el año 2011. Apenas uno de cada cuatro adultos, a partir de los 45 años de edad, conversa con su médico sobre esos problemas durante un chequeo de rutina. Para la mayoría de estos chequeos son una oportunidad desaprovechada para prevenir posibles padecimientos posteriores de estas características. Debido a que la demencia es una enfermedad muy frecuente, los adultos mayores están tan familiarizados con ella que no les hace consultar sobre sus síntomas. Esa realidad conduce a la negación y a la evitación, tanto por parte del paciente como del médico, siempre y cuando no lo mencionen. Pero mencionar problemas de memoria es importante porque no necesariamente anuncian la aparición de una demencia irrecuperable, sino que podría tratarse de otra afección con posibilidades de tratamiento como la depresión o el Alzheimer en su comienzo. Millones de mujeres embarazadas ponen a sus bebés en riesgo con el alcohol. Los defectos congénitos causados por la bebida son completamente prevenibles. Beber antes y durante el embarazo puede provocar problemas físicos, conductuales y mentales durante toda la vida del niño. Son más de 3 millones de mujeres en Estados Unidos las que se arriesgan a exponer a sus bebés al alcohol. Se piensa que entre el 2 y el 5% de los niños puede presentar un trastorno del espectro alcohólico fetal que son las discapacidades provocadas por el alcohol. Retraso mental que es prevenible en el 100% si una mujer no toma alcohol durante el embarazo. Otros son el autismo, además de un coeficiente intelectual bajo, dificultad en el aprendizaje, así como posibles daños en el corazón, cerebro y otros órganos vitales. Vamos a continuar con este programa, este programa en el cual nos preocupa muchísimo la salud. Hoy en concreto vamos a hablar de una necesidad imperiosa que hay para la salud, pues la buena alimentación siempre lleva a una buena salud como consecuencia y es imprescindible tener muy bien la boca para poder realizar esa masticación, ese cuidado previo que hay a pasar antes de la digestión. Hoy vamos a hablar con una gran odontóloga del Instituto Dental Toledo de la Clínica del Rosario que nos va a decir cuáles son los tratamientos que son necesarios en esas personas, en esos adultos mayores, cuando llega esa necesidad de implantes o de sustitución por medio de prótesis para realizar la labor de masticación y en concreto la prevención de determinadas enfermedades por mala digestión posterior. Hoy vamos a hablar con doña Ángela Caro Amaya. Es licenciada en odontología por la Universidad Europea de Madrid y es la odontóloga del Instituto Dental Toledo, en el Rosario, en Toledo. Hoy vamos a hablar con ella para que nos hable de los tratamientos odontológicos en el adulto mayor. Doña Ángela, ¿puedo tutearla? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias por concederme ese honor. Yo sé lo seria que es usted en su profesión y yo siempre pido ese respeto y reivindico la seriedad hacia esos profesionales y que me den permiso para poderlos tutear. Muchas gracias, Ángela. Gracias a vosotros por invitarme a tu programa. Vamos a hablar en concreto de esos tratamientos que precisa el adulto mayor, como yo denomino a la gente que está en edad avanzada y que necesita de sustituciones dentarias. En concreto, vamos a hablar de la odontología. Desde tu experiencia como odontóloga, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes que afectan al adulto mayor? Bueno, según mi experiencia, existen varios padecimientos que afectan al adulto mayor. Voy a enfocarme en alguno de ellos. Correcto. Te voy a mencionar varios, pero me enfoco especialmente hay pacientes que tienen caries radicular, en la raíz, caries en la raíz. ¿Esto por qué se ocasiona? Se ocasiona porque la encía se retrae, entonces al retraerse la raíz queda expuesta. Entonces, obviamente, con los restos de comida, si no se hace buena limpieza, o con los restos de comida y las bacterias que hay en boca, me produce la caries radicular. Otro de los padecimientos que he visto en mi experiencia como odontista es la serostomía. La serostomía es la boca seca. Tú sabes que los pacientes ya mayores, adultos mayores, suelen tomar bastantes fármacos por X o Y motivos de su salud. Estos fármacos intervienen y ayudan a que la sequedad en la boca o la secreción cerebral disminuye. Entonces, tenemos la serostomía, otro padecimiento. Un padecimiento muy importante que llega bastante a la clínica dental es la estomatitis. La estomatitis es producida, es una inflamación de los tejidos, de los tejidos blandos de la boca. Es producida por pacientes que llegan con las prótesis mal ajustadas, que están mal adaptadas. Entonces, ese desajuste, estas prótesis, va a ocasionar una inflamación en los tejidos y me ocasiona la estomatitis. Son inflamaciones crónicas, evolucionadas en el tiempo, estar diciendo, por mala adaptación de las prótesis, en concreto. Porque el otro que decías en este punto es las caries de las raíces. Parece que hay una reabsorción, ¿no? De lo que es la... Cuando se es mayor, se reabsorben un poquito las encías y entonces dejan salir esos dientes. Esos dientes se llaman dientes largos. Y ahí es muy fácil que asienten las caries, en concreto. Sí, es muy fácil, por lo que te decía. La raíz queda expuesta porque la encía se retrae. Esto se llama en odontología erosiones cervicales. Y se produce a medida que baja el tiempo. Y claro, estamos hablando de un paciente adulto mayor que es muy frecuente este padecimiento. Y en concreto, y el más importante que llega a la clínica dental es de los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal, como lo llaman comúnmente, se llama piorrea o comúnmente lo dicen como piorrea. Son esas afecciones en las cuales periodontalmente se produce una coloración extraña, ¿verdad? De tipo marrón, marrón, por ahí, anda, el asunto que permite que se salga el diente, lo que comentábamos antes. Eso lo llamamos piorrea, ¿no? Piorrea. Y es muy frecuente en el adulto mayor. Enfermedad periodontal o piorrea, que viene, a ver, la enfermedad periodontal viene ocasionada por dos factores. Hay uno que es predisposición genética y hay otra parte que es falta de higiene oral. Entonces, al no poder, al no, el paciente, al no remover bien la placa bacteriana y más los restos de alimentos, más las bacterias que hay en boca, esto me produce la enfermedad periodontal, o piorrea, y esto me ocasiona una pérdida de dientes, que este es el mayor padecimiento que yo veo como experiencia en la clínica, en el adulto mayor, que llegan pacientes que tienen, llegan totalmente con movilidad dentaria, los dientes ya los tienen bastante flojos y ya realmente, pues ya toca extraer las piezas dentarias y ya empezamos a hacer un tratamiento, sea o implantes o sea prótesis completas o dentaduras postizas. Entonces, en concreto, estamos hablando de que hay enfermedades porque hay gérmenes que viven habitualmente en la boca, que hay que castigarlos y lavarlos de vez en cuando para echarlos, decir que no ocupen un sitio donde no deben de estar. Y efectivamente, yo creo que esa desidia en general, la incomodidad de tenerse que lavar cada vez que se... los dientes, cada vez que se come, todas esas medidas previas que hay que hacer, que tengo entendido que hay que hacer desde mucho tiempo, ya lo veremos en el próximo programa, que vamos a hablar de la prevención, entonces lleva a cabo la producción de esas enfermedades y a una pérdida irreparable de los dientes en concreto. ¿Qué porcentaje de personas de adultos mayores son los que suelen tener control de sus dientes habitualmente en los gabinetes odontológicos? A ver, estamos entre un 50 o un 60% son pacientes que realmente, cuando presentan molestias, tanto para comer como para hablar, como por estética también, porque son pacientes que se ven afectados, los dientes se le caen, inclusive muchas veces no van ni al dentista para extraer los dientes, muchas veces, doctora, es que se me cayó y no me di cuenta por qué se me cayó el diente, ¿no? ¿Por qué se me... Entonces, estos pacientes, cuando ven todas estas molestias, acuden al gabinete dental, a la clínica dental y allí es donde realmente, después de un diagnóstico previo y según los problemas sistémicos que tengan pacientes, se decide el tratamiento a seguir, ya sea una prótesis completa o parciales, dependiendo del caso, o ya sea implantes, dependiendo del problema del paciente y dependiendo del hueso del paciente, qué tanta pérdida de hueso tiene el paciente, o qué tanta... ¿Qué cantidad de hueso tiene para poder realizar los implantes para que se puedan introducir las prótesis? ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes a realizar en estos casos y de qué dependen estos tratamientos en concreto? ¿Cuáles son los más frecuentes que realizas? A ver, los tratamientos más frecuentes son las prótesis parciales o prótesis que se llaman removibles. Claro, estamos hablando del adulto mayor. Estamos hablando del adulto mayor. Que quede claro eso, porque a lo mejor en otras edades hay que hacer otra actitud, dependiendo de nada. Sí, estamos hablando del adulto mayor cuando llega con pacientes edéntulos o pacientes desdentados, parciales o totales. Cuando yo estoy hablando de pacientes totales, estoy hablando de pacientes que necesitan una prótesis completa ya sea en el maxilar superior o maxilar inferior, dependiendo el caso. Y cuando estoy hablando de prótesis parciales, son pacientes que han perdido pocos dientes y todavía tienen dientes remanentes en la boca. Entonces, se trata de realizar el tratamiento con prótesis parciales removibles. Eso es lo que es cuando hay determinados enganches que se puede realizar la colocación de una determinada prótesis sirviéndose de los apoyos del resto de los dientes. Sí, o sea, en este caso encontramos las prótesis esqueléticas, que son retenedores siempre y cuando los dientes que están remanentes en boca tengan buen hueso, no hayan perdido el hueso alveolar. Si están con buen soporte, si no tienen enfermedad periodontal o piorrea, en ese caso utilizamos las prótesis, los esqueléticos, o si el paciente, por economía, por economía sale un poco más económico con una prótesis parcial removible, que son prótesis que se hacen en acrílico, que son distintas a las prótesis esqueléticas superior e inferior. Entonces, en tu práctica estás diciendo que sobre todo suele ser en estos pacientes la práctica de prótesis parciales o totales. ¿Algún tipo de implantes se pueden llegar a realizar o depende de la edad, como comentábamos antes? ¿Tiene alguna indicación, una técnica u otra con relación a la edad? A ver, realmente para hacer implantes o para realizar implantología depende de muchos factores. Hoy en día se pueden realizar, por lo general, implantes en todos los pacientes, pero ya estamos hablando en pacientes mayores, adultos mayores, tenemos que tomar un TAC y tomar una radiografía panorámica para mirar la calidad de hueso y la cantidad de hueso para ver si podemos realizar un implante y que sea efectivo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas de coagulación, problemas que sangran bastante y vemos que no están controlados, entonces este es un caso de contraindicación de implantes, ya sea solamente un solo implante o varios implantes para rehabilitar la cara superior. ¿Prefieres cuando sangre la encía o cómo? Cuando sangre la encía, o sea, a ver, tomamos un TAC primero, o sea, los... Hacemos un estudio previo por medio de un TAC. Hacemos un estudio previo por medio de un TAC y por medio de una radiografía panorámica. Entonces, el TAC nos dice la calidad y la calidad de hueso que tiene el paciente en ese momento. Entonces, nos toca mirar qué tal está esa calidad de hueso para podemos colocar el implante, porque también lo puede rechazar. Si tiene enfermedad de hueso o enfermedad periodontal y la calidad no es buena, nos toca realizar otra clase de tratamiento. Y también tenemos que mirar otra clase de pacientes, los pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que han recibido radioterapia o quimioterapia. Tampoco el tejido no es muy apto porque son para recibir un implante, porque tenemos un riesgo mayor de infecciones en nuestros pacientes. Y dificultades para la inserción. Y dificultades para la decepción y para la cicatrización. Claro, yo te lo digo yo porque yo como traumatólogo, lógicamente, un implante, el hueso, yo siempre digo el diente, es el hueso pequeño. Y yo me dedico a los huesos grandes. Entonces, poner una prótesis, un implante en una rodilla o en una cadera, en la fémur, cuando no tenemos una suficiente calidad de tejido óseo, porque existe una osteoporosis en concreto, que esa osteoporosis puede venir dada por la evolución a la misma edad, que no tiene ninguna relación ni hay ninguna enfermedad de base. Pero si el hueso, en concreto, la mandíbula, no se encuentra suficientemente fuerte, de color blanquecito, por decirlo así, en el TAC, como decías antes, no tiene suficiente calcio, sería un riesgo someter, proceder a realizar un implante, porque igual que en otro tipo de implante, en otro tipo de hueso, aunque sea largo, pues puede tener la cuestión de intolerancia, de moverse y complicaciones. Entonces, casi es, como dices muy bien, más interesante colocar un tipo de prótesis completa, porque tiene muchísimo menos riesgos. Es menos riesgo, en este caso, colocar una prótesis completa, dependiendo si sea completa o sea, removible o parcial. Entonces, las dentaduras fijas, ¿es el sistema más utilizado en estos casos, o la movible? No, en estos casos, cuando hablamos de una contraindicación de los implantes, vendría, la indicación sería una, unas dentaduras postizas, completas, removibles, completas o dependiendo si son de un diente o varios dientes o parciales. Estamos hablando de prótesis removibles, que es el mejor tratamiento que se le puede dar al paciente. ¿Hay alguna cuestión que tú quieras aconsejar en este sentido, que puedan hacer estas personas para que se adapten a las prótesis totales? A ver, realmente, cuando tú, un dentista, le instala el aparato al paciente, completa, o la prótesis completa, o la prótesis removible, parcial, muchas veces lo que nosotros le aconsejamos es que primero comience con dieta blanda, o sea, comience con alimentos suaves, alimentos que no sean duros, alimentos que no sean pegajosos, que en cuanto a la fonética, porque también se le dificulta el hablar cuando están con sus prótesis nuevas, bueno, yo realmente le recomiendo al paciente, pero eso soy yo en particular, que por bastante tiempo, en el día, traten de masticar caramelos, o de chupar caramelo, para ir adaptándose a la prótesis. También vemos de repente que hay prótesis, cuando las ponemos inicialmente, el paciente siente como que no se quedan en su sitio, y las prótesis como que se demueven, que es que no puedo hablar, que no puedo comer, que se me caen, entonces nosotros les recomendamos adhesivos, para que puedan pegar bien la prótesis a su alrededor de la veola, y se vaya el paciente adaptando a la prótesis. Otro de los factores, cuando ya el paciente ve que no está muy grande la prótesis, lo que podemos hacer es un rebase, un rebase para que el paciente pueda tolerar todas estas molestias, y para que la prótesis quede asentada en el reborde alveolar. Esos son los consejos. Otro consejo muy importante es que no dormir con las prótesis. A mí me han llegado muchos pacientes en la clínica que duermen con las prótesis. Las prótesis se tienen que dejar en la noche en un vaso con agua. Hay unas pastillas que venden en las farmacias que son efervescentes, que sirven para la limpieza de las prótesis. ¿Por qué digo esto? Porque los tejidos blandos tienen que descansar, y descansan durante la noche cuando estamos durmiendo. Entonces, es mejor que los pacientes dejen sus prótesis en un vaso con agua, y al otro día se las instalan nuevamente. Ángela, en la salud, yo nunca hablo del coste, porque creo que la salud no tiene precio. Pero estos pacientes, que muchos de ellos tienen la necesidad de la prótesis, pero se encuentran con la limitación económica, que es un factor muy importante. Sabes que esto no tiene una cobertura por parte de la seguridad social. Y esto siempre, la atención de odontología, tiene un factor creíble, de que es muy caro siempre la atención esta. ¿Cuánto suele costar una prótesis de media? A ver, de media, más o menos entre unos 350 a 250 euros. En nuestro centro de la Policlínica de Rosario, en Instituto Dental Toledo, gabinete 107, allí la realizamos tan solo a 250 euros. Hombre, muy interesante el precio, la verdad es que sí. Sí, son realmente las, son muy económicas, lo que sean prótesis, dependiendo de lo que te decía antes. Lo más caro son los implantes. Lo más caro sí es un poco los implantes. Pero la prótesis completa y las prótesis parciales son muy económicas, el tratamiento más económico que hay. Muy bien, Ángela, ha sido un placer hablar contigo. Me has dado una visión de esa necesidad, de lo más útil y más recomendado en estos casos de necesidad de odontología en el adulto mayor. Si te parece, vamos a hablar otro día de otro tema odontológico muy interesante, porque el programa siempre dice que el que previene no padece. Y son esas medidas preventivas que pueden llegar a no tener, sufrir esa necesidad que hay casi siempre al final de la vida, de la necesidad de un odontólogo. ¿Te parece que el próximo día hablemos de este tema? Sí, claro. Y muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por venir, Ángela. Gracias. 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 Gracias.